Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Cuando el rey Joás, quien se convirtió en rey a los siete años, fue asesinado por algunos de sus sirvientes en el sur de Judá, su hijo Amasías subió al trono. Uno de los primeros actos de Amasías como rey es vengar la muerte de su padre, matando a los hombres que lo mataron. Es una práctica popular, aunque no está aprobada por Dios, matar a las familias de quienes amenazan el reinado de un nuevo rey. Pero Amasías no lo hace. Obedece los mandamientos de Dios y se niega a castigar a los niños por los pecados de sus padres. Dios ordenó a su pueblo que no llevara a cabo justicia generacional, aunque él a veces lo hace. Pero él es quien decide lo que es justo. Se puede confiar en él en ese tipo de cosas. Conoce los corazones y nosotros no. Amasías es un buen rey, especialmente al principio, pero incluso sus buenas acciones no son hechas con un corazón totalmente rendido. Esto se muestra en la manera que maneja algunos de los mandamientos de Dios. Por ejemplo, deja intactos los lugares altos de adoración a los ídolos. Luego, cuando va a la guerra contra sus antiguos enemigos, los Edomitas, gasta 1.5 millones para contratar soldados de Israel que se unieran a su ejército en Judá. Cuando un hombre de Dios le resalta su falta de fe, envía a los soldados a casa. Ellos se enojan y asaltan las ciudades de Judá en represalia, matando a tres mil. Y no le regresan el dinero. Podemos ver esto de dos maneras. A. Podemos decir que la obediencia es costosa, y lo es. O B. Podemos decir que la desobediencia es costosa, porque fue su desconfianza en Dios lo que lo llevó a ese lugar, en primer lugar. Encima de eso, habría perdido mucho más si no hubiera prestado atención a las palabras del profeta. Incluso, sin la ayuda de los soldados israelitas, Amasías tiene una victoria militar significativa sobre Edom. Pero esta victoria dada por Dios lo lleva a un camino de orgullo, porque olvida a quién le otorgó el éxito. Su primer acto de orgullo, y de tonto, es adorar a los dioses de las personas que derrotó. Pero eso ni siquiera tiene sentido. Cuando Dios envía a un profeta para decirle cuán retorcido e irracional es esto, Amasías es demasiado orgulloso para escuchar y amenaza con matar al profeta. Su segundo acto de orgullo es solicitar una reunión con el rey de Israel. Es posible que esto sea realmente una invitación a la guerra, y así es como la recibe el rey Joás. Le envía a Amasías una respuesta sarcástica, tomándolo como broma. Pero el orgullo de Amasías lo impulsa a pelear con Israel de todos modos. Israel gana, ataca a Jerusalén y toman cautivo a Amasías. Él huye, pero es capturado y asesinado. Luego su hijo, Usías, se convierte en rey. Mientras tanto, en el norte de Israel, Jeroboam II es el rey. Lo llamaremos Jerry II. Es un rey malvado en lo que respecta a Dios y sus maneras. Las cosas se ponen difíciles para Israel durante su tiempo, lo cual es un cumplimiento de la profecía de Arias. Por eso voy a enviarle una desgracia a la familia de Jeroboam. De sus descendientes en Israel, exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Barreré la descendencia de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta no dejar rastro. Primera de Reyes 14.10 Dios solo se comprometió a eliminar la herencia de Jeroboam, no a todo Israel, por lo que usa a Jerry II para lograr algunas cosas buenas para el pueblo de Israel. Han perdido muchas tierras en batallas anteriores, pero recuperan todo y regresan norte de Israel a su tamaño original. Incluso como un rey malvado, Jerry II logra lo que Dios ordenó. Esta restauración fue profetizada por Jonás, segunda de Reyes 14.25, quien estuvo vivo durante el reinado del rey Jerry II. Vistazo de Dios Cuando el hombre de Dios reprende a Macías por contratar soldados de fuera de Judá, dice, Dios tiene poder para ayudar y poder para derribar. 25.8 Tanto la victoria como la derrota están en manos de Dios. No puede dar una sin la otra. Su plan para que Judá gane también es su plan para que Edom pierda. Y revierte la situación poco después de eso, cuando a Macías adora a dioses falsos y luego comienza una pelea con Israel. Dos personas intentan advertir a Macías, pero, como estaba en los planes de Dios entregar a Macías en poder del enemigo por haber seguido a los dioses de Edom, a Macías no le hizo caso a Joás. 25.20 Dios cierra los oídos de Macías como castigo para que pueda empezar y luego perder la guerra. Muchas personas prefieren pensar en Dios como neutral sin que elija un lado en nada, pero las Escrituras pintan una imagen diferente. Que apuntemos a estar de su lado. Siempre sale victorioso y Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.